Apenas cuatro meses le ha durado a José Miguel González el cargo de secretario provincial del Partido Popular de León, un puesto al que llegó de la mano del número dos del PP nacional Teodoro García Egea, menos aún el de diputado nacional por la provincia leonesa para el que fue elegido en las elecciones del pasado 10 de noviembre. Ha presentado su dimisión irrevocable de ambos cargos. Lo hacía tras la polémica generada por la publicación de una serie de noticias en las que se demostraba que González falseó su currículum asegurando que era licenciado en derecho y presentando incluso un título falso de la universidad complutense. En un comunicado el PP de León asegura que dimite para no perjudicar a la formación popular. El lugar de José Miguel González en el Congreso de los Diputados será ocupado ahora por la número dos de la candidatura del PP Carmen González Guinda. Por su parte el presidente del Partido Popular Juan Martínez Majo propondrá al que fuera presidente provincial de nuevas generaciones David Fernández como nuevo secretario general del partido en la provincia.